Un informe especial. Muchas gracias, compañeros. Nuevamente, buenos días. Estamos ubicados cerca de la colonia San Juan, residencial San Juan, acá en el anillo periférico, a la altura de la colonia Ato de en Medio. Este cerro ya comienza a ceder y nos han llamado los vecinos porque están preocupados. Ayer cayó en horas de la madrugada esta tremenda roca y casi provoca que un vehículo, pues, volque aquí en este sector. Por producto de las rocas que están cayendo de este enorme cerro y hacemos más que todo un llamado a las autoridades de Copeco que vengan a remover toda esta tierra y estas tremendas rocas que están cayendo de este cerro acá en la residencial San Juan, cerca de la colonia Ato de en Medio, en este sector del anillo periférico, donde representa un peligro en este sector. Miren, tremendas rocas, tremendas rocas que si va pasando un vehículo y una roca de esta fácilmente puede provocar un accidente e incluso perder vidas humanas. Así es que, más que todo, Eduardo, compañeros, es un llamado que hacemos a las autoridades de Copeco para que vengan a remover todo este cerro que se está cayendo acá en el sector de la residencial San Juan, anillo periférico a altura de la colonia Ato de en Medio. Tremenda roca, tremenda roca, para que la vengan a remover las autoridades de Copeco. Compañeros, junto a Alan Velázquez, buenos días. Gracias.